... Bueno, ya saben ustedes que no tenemos hoy las secciones habituales. No cantes, Emilio, que no hay tiempo para cantar. No tengo las secciones habituales, pero no podía dejar de sonar el Padre Mecum Tango. Veo que como nieves te has vestido ad hoc. En efecto, hoy no tenemos verbabolan ni tenemos concursos, pero vamos a recordar lo que nos dejaron los romanos. Y lo vamos a recordar, bueno, criticándoles a partir de una escena muy divertida de una película seguro que conocida por nuestros escuchantes, La vida de Brian, de los Monty Python. Bueno, una escena que ya representamos hace un par de años, pero no sé si vamos a ser capaces de mejorar. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Estamos, vamos a ambientarnos, estamos en el año 33, siglo I después de Cristo. Se celebra una asamblea de uno de los movimientos que están en contra de los romanos, de lo que ellos denominan la ocupación romana de Judea. El líder del grupo es Reg, hoy va a ser Aemilius. Y vamos a reproducir la escena que han hecho los romanos por nosotros con un cuadro de actores único. El de no es un día cualquiera. Es el que tenemos, no tenemos otro. Dios toma feo, Joaquín Araujo, Jaime Azpilicueta, Manuel Toaria, Forces, Javier Sádava, como hombres. Son los únicos que se atreven a hacer este ridículo, ya les digo. Las mujeres han dicho que no. Emilio, empecemos. Venga. Estamos en Judea, reunión clandestina del Frente Popular de Liberación de Judea. Hay unas 20 personas, ustedes se imaginan que son 20. Los que están al otro lado, ven 20. En la asamblea la preside, como ha dicho Emilio. Están discutiendo todos. Venga, todos discutiendo. A ver si arreglamos de una vez por todas esto, porque es que no podemos seguir días y días. Venga. No al chantaje. No al chantaje. No al chantaje. No al chantaje. Vale, vale. A ver. Nos han desangrado los muy cabrones. Sí. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros. A nosotros y a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Bueno, vale, vale. Vale, no lo desarrolles más. Y a cambio los romanos, a ver, ¿qué nos han dado? Pues... El acueducto. El acueducto. Acueducto. ¿Eh? Ah, sí. El acueducto. Sí, el acueducto. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Nos lo han dado. El acueducto. Ahora tenemos agua limpia y fresca en la ciudad. Bueno, y el alcantarillado. Pues sí, sí. El alcantarillado. ¿Os acordáis de cómo olía antes la ciudad? Bueno, no se podía aguantar. Apestaba. Una cosa tremenda. Olía asquerosamente hasta que llegaron los romanos y un pie montés. Bueno, vale. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos lo han dado los romanos. Pero ¿y qué más? Las calzadas. Las calzadas. Las carreteras. Las carreteras. Sí, vale. Es que eso no hace falta ni comentarlo. Hombre. Las carreteras. Pues qué cosas tenéis. Pero bueno, aparte del acueducto, del alcantarillado y de las carreteras, a ver, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Hombre, los regalíos. Eso sí. Los regalíos. Muy importante. La salidad, la salidad. Hombre, la salidad. La educación, la educación. Y el vino. ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! Hay que ver lo que vamos a echar en falta. El vino cuando se vayan los romanos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El vino! ¡Vaya, vaya, vaya! Los baños públicos. Eso también. Eso también. ¿Y qué haríamos nosotros sin las termas? ¿Qué haríamos? Y ahora hasta se puede salir de noche sin peligro. No, 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 no. Emilio. Saben cómo imponer la ley y el orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. La ley y el orden. Y el urbanismo. Antes, las ciudades es que eran un caos. Hombre, hombre, hombre. Ahora el derecho. Con ese derecho. ¡La justicia! ¡La justicia! Bueno, bueno. Bueno, vale, vale. Pero aparte del acueducto, del alcantarillado, de la sanidad, de la enseñanza, del vino, del orden público, de los regadíos, de las carreteras, de la seguridad, del derecho, de la ley, del orden, del urbanismo, de la justicia, de las termas y de los baños públicos, a ver, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¡Hombre! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¿Pero eso qué es? La paz. Y ya. Gracias. No se ha oído. Emilio, no se ha oído la última parte, yo creo. Emilio, no se ha oído la última parte, yo creo. Emilio, no se ha oído la última parte, yo creo. Tengo para mí que no se ha oído la última frase, Emilio. Eso de que te folle un pez, no se ha oído, ¿a que no? No, pues era lo que tenía que decir Emilio, pero te he visto muy contenido. ¿O ha habido una interferencia en el micrófono? No lo sé. Oye, perdona, es que era divertida a mí, mejor que no se haya oído. Se notaba mucho que él ha escrito el guión, se ha puesto la parte más larga. Pero se notaba que han ensayado contigo, porque hoy nos ha salido bastante mejor que la otra vez. Muy poco, muy poco, no lo suficiente, a la vista está. Bueno, algunos escuchantes que nos están sintonizando desde cualquier lugar del mundo piensan cómo me gustaría estar en el teatro real, seguro que lo piensan. Y efectivamente, merece la pena estar aquí solo para ver a estos señores tan serios vestidos de esta guisa. ¿Somos serios? ¿Quién ha dicho que somos serios? Qué suerte que no haya un espejo. Pero le quiero robar prestado a los romanos. Los romanos decían, semelinanio licef insanigre. Es decir, una vez al año se puede hacer el gil. Vale, vamos a acabar con la música de esta fantástica película y con esta escena que habéis representado a la perfección. Hemos mejorado, hemos mejorado. La vida de Brian, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!